El Día del Padre Hay algo que te da una tristeza Igualmente te digo Me siento tan emocionado Porque aparte Uno cuando tiene hijos Cuando tiene hijos Y se da cuenta Que en la vida no importa nada Sino que te importan tus hijos Que solamente te despertás Y te acordás Que tenés esta belleza Que lo querés besar Que lo querés abrazar Ni ir a jugar Ni ir a pelear afuera Yo ahora me voy afuera Y por ahí Mauro no puede venir Viene dos días antes de la pelea Porque va al colegio Pero va la nena un mes Pero uno extraña Y aparte que los necesite Y por ahí se pone melancólico Se pone medio melancólico Pero yo creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano Es tener un hijo Lo más lindo que hay en la vida es tener un hijo Porque creo que hoy en día Yo amo mucho a mi mujer Pero bueno una cosa que me quedo Porque de chiquito mi entrenado me lo decía Porque mayormente dicen que Lo peor que le puede pasar a un deportista Lo peor que le pasa son las mujeres Lo peor que le pasa son las mujeres ¿Por qué? Porque los deportistas Por ahí se enganchan, se calentan Y empiezan a vender Tiran todo el carajo Ah es verdad Entonces que pasa Lo peor que le puede pasar a mi Gracias a Dios no Pero te voy a decir Que para mi lo más importante ¿Me entendés? En la vida Los hijos siempre te quedan Nunca te fallan Nunca te engañan Claro, quiere decir que las relaciones terminan Pero los hijos quedan Nunca te engañan Nunca nada Una… A ver